Ingresa traído por un móvil del CIES con una herida arma de fuego en cráneo y otro impacto a nivel del tórax. El estado de él es muy crítico y están los equipos ahora trabajando con él para lograr estabilizarlo. ¿Qué cantidad de impactos tiene? Dos impactos, uno a nivel de cráneo y otro a nivel del tórax. ¿Cómo fue trasladado? El móvil del CIES lo trajo y vino con un fuerte acompañamiento policial. ¿Ahora tenía chaleco antibalas el policía? No sabría decirte, no tengo esa información. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Hay que esperar, las lesiones que tiene son críticas, así que están los equipos trabajando para lograr estabilizarlo. ¿Estamos hablando de un hombre de qué edad aproximadamente? 40 años aproximadamente. ¿Él estaba acompañado en ese momento? No tengo datos del lugar del hecho, no podría decirte. ¿En este momento está en quirófano? No, está en el shock room de la guardia que es donde se estabilizan los pacientes críticos. Están definiendo lesiones y tratando de estabilizar. Esperar la evolución con el ministro, acompañando acá a la familia que se encuentra, a la familia personal del hombre, a la familia policial en este momento difícil. Un hombre que estaba prestando un servicio adicional y termina en esta situación por un hecho de robo violento. Es todo lo que tenemos, lo que hace a la situación en sí del hecho, está en plena etapa de investigación, además de decirle a ustedes. ¿Qué se puede saber por ahora de cómo se dieron los hechos, de qué ocurrió, qué estaba haciendo este personal policial ahí? El personal policial estaba en calidad adicional, acompañando a un empleado de una empresa, trasladando dinero a depositar en un banco, y es interceptado por un vehículo, quienes directamente bajan y disparan al vehículo, tomando el dinero y huyendo del lugar. En el hospital decían que presentaba un disparo en el tórax y otro en la cabeza. ¿Contaba con un chaleco antibalas? ¿Qué tipo de vestimenta tenía el policía? Desconozco, estaba uniformado, así que entiendo que está con chaleco. No puedo confirmarlo ahora, pero normalmente sí, debería, pero no tengo los detalles. ¿Qué cantidad de vainas se encontraron en el lugar? Y hasta ahora habían encontrado 11 barra 12 vainas. ¿De cuántas personas se habla que bajaron de ese vehículo? Dos, dos, es lo que refieren los testigos. ¿En la zona hay cámaras de seguridad? ¿Pudieron ver eso, Omar? Hay pocas, hay pocas. Sí sobre Huilde, ahí sí. Luego toman la calle Embrosetti, donde la mayoría del recorrido realizan prácticamente todo el recorrido, por lo menos a las vistas, está trabajando, dando Fiscalía con Pedri en este momento en la obtención. ¿Y se van corriendo? ¿Se van en algún otro vehículo? Aparentemente en otro vehículo. ¿Se puede confirmar que fueron 35 millones de pesos? Es lo que se dice, habla entre el 32 y el 35. Yo no tengo todavía la información. Es una excelente persona, muy buen padre de familia, dedicado a su trabajo siempre, haciendo lo correcto. Es injusto lo que le pasa a esto. ¿Cuántos años serás compañero de él? 17 años, que compartimos mismo adicional, digamos, un trabajo extra. ¿Tenía chaleco? ¿Ustedes trabajan armados? Siempre, armada en el trabajo siempre, el chaleco siempre, llevamos a todos lados. ¿Ustedes siempre también, no? Más allá de su turno que hacen en sus respectivos lugares, las adicionales, ¿no? De esta manera, mucho tiempo, ¿no? Llevan chalecos, sí, sí, sí. ¿Hacer adicionales hoy es fundamental para ustedes, para su economía? Sí. Me llevan a llevar mejor. Y muchas veces desconocen lo que están transportando, custodiando, ¿no? Sí. Me llevan un bolso, vos te imaginás que es normal que ya lo llevan. Claro. ¿Y al banco iban? ¿Iban de la empresa al banco? Yo hago de noche, no te puedo decir más nada de eso. ¿Habían sufrido alguna situación parecida a esta alguna vez? Que yo recuerde, para muchos años, 10 años, más o menos.